Con el bono, una voz griega. Llegaros al final de las grabaciones de la grabación, dirigimos a Dios desde nuestro corazón, abandonados en sus brazos misericordiosos, ofreciéndoles nuestros trabajos, nuestros nobles y nuestros trabajos, iniciando en sus amores y en sus militares misericordiosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día, nos apalabraste. Cuidamos tu viña de largo a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la tarde, lo que al mayanero. Son tuyas las horas y tuyo el viñero. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en su amor nos mira como hijos y dígamosle. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guárdala de todo mal y asquerquezca en tu amor. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como al único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador que tú has enviado. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores, concédenle tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren. Alivia sus dificultades. Y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. En tu misericordia acoge a los que hoy han muerto y dales posesión de tu reino. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro Padre común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.